34 recuerda que tiene una vuelta atrás Transmitiendo envíos desde Heddy Tuango, patinaje Juegos del Norte y Bajo Cauca 35 un punto Última vuelta deportista, 32 puntos, están en la última vuelta Están en la última vuelta deportista, 35 un punto Última vuelta deportista, están en la última vuelta Termina deportista, 30 con 3 puntos Prevenida la categoría A, varones, prevenidos Deportista, te falta una vuelta, te falta una vuelta deportista Termina deportista, 2 puntos, la deportista número 35 Termina deportista, 3D con un punto Termina deportista, 33, termina deportista, 40 Termina deportista, 3D con un gamma Tama mapeta, 45mm Tama mapeta, 45mm ¡Gracias!